Muy buenas noches, señor Tuscana, estamos aquí en el estudio de TV3 Telejico, con la ausencia del profesor León, que anda hueleando. Anda hueleando, y a él es por la edad, sí, es viejo, pero ahora tiene una nieta que es más que una bendición, es una renovación de la vida en todo su esplendor. Y están encantados en el matrimonio y con la nueva nieta, y en cada vez que se puede se va para allá. Y que hoy no le vamos a hacer chistes, ni lo vamos a… No, 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 y además, si le hacemos escarnio, es por envidia, que bueno, disfrútalo León, estás en las mejores manos y la mejor bendición. Cuando llega un nieto, se cierra un círculo de la vida muy importante, y el que no lo quiera ver así es porque no lo ha vivido, o quién sabe qué clase de vida haya llevado, que no pueda disfrutarlo, que no se entere, ¿no? Pero cuando empieza uno a desprenderse de las cosas innecesarias, que son casi todas, de lo que no se puede uno desprender es de los nietos. Tú lo has de ver con tus padres, que es un trato totalmente diferente. Muy distinto porque los hijos… A los nietos nada más se les quiere, no se les educa, no se batalla con ellos. Lo dice mi papá, que no tenía tiempo para nosotros, trabajo, etcétera, ¿no? Había que se sacara a la familia, ¿no? Entonces, siempre dice mi papá que a sus hijos nunca los disfrutó, ahora está disfrutando a los nietos. Sí, los chamacos… No, y están todos malcriados, ¿no? Si le cargan la más durísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Aquí estamos. Hablando de niños, hoy sucedió algo muy chistoso en el Senado de la República. ¿Llegó el niño genio ahí? No, fue en la Cámara de Diputados. Hay un chamaco de nueve años que resulta que tiene un coeficiente intelectual impresionante. ¿No lo han catalogado o no lo quieren decir? No sé, la cosa es que el chamaco empezó a pasar cursos porque se dieron cuenta de sus capacidades y de repente quiso hacer un diplomado en nanotecnología biomédica… Como si lo hubiera visto en la televisión. O biológica en la UNAM. Ah, caray. Terminó el diplomado al mismo tiempo que el resto de la clase con honores. ¿A esa edad? Ajá, nueve años. Nueve años. Se dice fácil, pero está en chino. Ah, no, nueve años yo no sabía ni leer ni escribir, hermano. Pues el chamaco se hizo famoso por tomar el diplomado de nanotecnología. Que no se ve mucho en México eso, ¿no? En fin, él puede estudiar la carrera que le pegue la gana en este momento, porque además tiene toda la vida por delante, ¿no? Pues sí. Lo invitan a la Cámara de Diputados. Para darse aire ellos, ¿no? Y un diputado se le ocurre preguntarle al chamaco que qué quiere ser de grande. Ay. Y el chamaco contesta muy inteligentemente. Se veó que sí tenía. No contestó qué quería ser. Contestó qué no quería ser. Entre esas cosas, diputado. No, dijo, no quiero ser como ustedes. Ay, agarró parejo. Y luego explicó, no quiero ser diputado. Precisó. Bolas, don Cuco. Bueno, pues los diputados ya saben, ¿no? A la aplaudir. La etapa preparatoriana con nueve años. Sí. Entonces, le dieron chance de hacer ese diplomado en la UNAM. Pero, pues el chamaco mañana puede hacer cualquier carrera. Aquí hay un caso notable, creo que ya lo hemos comentado alguna vez. El actual director de la cervecería de la Corona de la Modelo. Brasileño. Tadeo, Ricardo Tadeo se llama. Este cuate se doctoró de leyes en Harvard a los 18 años. En Brasil pasó la primaria en un mes, la secundaria en 15 días y la preparatoria no la necesitó. Pero tuvo la suerte de que lo detectaron a muy temprana edad y en vez de bloquearlo o tratar de usarlo políticamente, lo proyectaron y ahora el señor llegó a México. Primero estuvo entrenándose en Brasil, manejando la cervecería, que es la dueña de la cervecería mexicana. Sí, lo que era Brahma. Ándale. Ahí revolucionó la venta de cerveza de cómo hacerlo. Llegó a México a manejar la Corona, que era una institución familiar absolutamente conservadora, pero de una gran visión empresarial en cuanto al medio mexicano, una empresa que jamás tuvo una huelga, que jamás se ha visto en un conflicto de política o de intereses, ningún problema. Muy bien manejada, básicamente por una familia de origen español, nacidos en León, en la provincia de León en España, en la parte norte casi pegada con Santander, zonas muy pobres y de ahí vinieron los señores Pablo Díez y Nemesio Díez, los originales de eso. Y el papá de la mujer más rica de México se llamaba Aramburu Zavala, el papá de esa señora era el principal accionista de la cervecería modelo y casi nadie lo conocía. No, porque los que siempre aparecían en la foto eran los señores Díez, ¿no? Nemesio y Pablo Díez. Las figuras visibles. Exacto, y muy meritorias los señores, se levantaron la cervecería a pulso los señores. Trabajadores. Totalmente, y discretos, los señores andaban muertos de risa. Cuenta la leyenda que no era muy difícil de vez en cuando encontrarse a don Nemesio o a don Pablo acompañando a algún trailero en la ruta hacia Poza Rica y se bajaban en Álamo, por ejemplo, a ver cómo estaba el negocio, pero sin decir, yo soy fulano. Nadie los conocía, no había vida social. Era gente muy trabajadora. Muy chameadora. Y este Tadeo, Ricardo Tadeo, que está ahora en México, es un señor que nadie ha visto con corbata. Llegó a la oficina y lo primero que hizo es quitar el 51% de los coches que hubiera en la empresa, los que fueran. Él quitó su oficina, no necesita oficina. Y cuidado, casi todos se van a ir a la guerra, no necesitan ese tipo de oficinas. Aquí nuestro negocio es vender cerveza, no partidos de fútbol, ni anunciarlos, es vender cerveza. Y se les hizo de todo lo que patrocinaba la cervecería. Y en una temporada de crisis… En Toluca, ¿no? En Toluca eran dueños de equipos de fútbol en Torreón, un montón de cosas tenían, equipos de béisbol. O sea, negocios que eran muy sanos porque se fueron haciendo al calor de la gente que creció con ellos. El equipo Toluca es del señor Valentín Diez Morodo y el equipo de la bombonera de Toluca es de ellos, no es del gobierno. Ni es de Televisa y acaban de estrenar un super estadio en Toluca. Pero el señor Valentín Diez Morodo es un hombre que si puede uno decir que es un príncipe, lo es. Pero no por una herencia maldita, es un hombre extremadamente brillante y buena persona. Y con una característica, Pablo Diez no tuvo hijos. Nemesio Diez no tuvo hijos. Valentín Diez Morodo no tiene hijos. Qué curiosas cosas. Tres fundadores de la cervecería no tienen hijos. Aramburu Zavala, por la diferencia, tenía dos familias que se conocieron el día que se muere. Le dio por morirse muy atinadamente un 31 de diciembre, casi a las 11 de la noche. Y las dos familias, Aramburu Zavala, se conocieron en la funeraria y fueron a volar a su viudo y al papá de los hijos. El señor era tan abusado, era el principal accionista de la cervecería, que las mantuvo separadas y no permitió que hubiera pleito entre ellas. Me tocó enterarme de esa situación, porque un amigo mío, hasta la fecha muy querido, con intereses en una cervecera que acaba de venderle a la modelo, me dijo, infórmate cómo le podemos llegar a la segunda familia de Aramburu Zavala para comprarle la parte que tienen en la corona. Y ahí voy con la gente que yo conozco. Y llegué a hablar con las señoras, dijeron, mira, si estuviera en otras circunstancias la cosa familiar y adherencia, podríamos hacer algo. Pero estaba increíblemente bien organizada para que nadie pudiera romper la herencia de este señor. Estilo Rockefeller, ¿no? Rockefeller lo hizo de otra manera, ahorita te cuento el detalle. Pero vaya, yo me enteré a profundidad, conocí a dos representantes de la familia, o sea, de los hijos del señor este, de Aramburu Zavala, y no se pudo hacer el negocio. Diferente cuando la corona quiere comprar a los señores de Yucatán, las cervezas León, Montejo y Negra, no sé qué se llama, ¿no? La Cruz Blanca, Montejo y… León se llamaba la otra, ¿no? León. León Negro, algo así. Eran de los hermanos Ponce. Entonces, fueron en buena onda los señores a comprarle al mayor y los mandó por un tubo, el que tenía la mayoría de la cervecería. Pero estos detectan que el otro hermano, que tenía tantas acciones como el primero y que no manejaba la cervecería, no estaba contento con lo que pasaba y les vendió su parte, hermano. Entonces… Alcanzaron mayoría y los sacaron. No, los corrieron, acabaron comprando la cervecería. Fue un golpe. Luego compraron la cerveza Pacífico en Sinaloa. En Sinaloa. Y fueron comprando todas las cervezas. Y ahora compraron la de mi amigo, la cervecería mexicana. Y la cervecería mexicana. Y este señor es tan audaz, tan brillante, que hoy la cervecería modelo, controla todas las cervecerías artesanales. Les dijo, ¿para qué batallan su problema de distribución? La voy a distribuir yo. Vender cerveza artesanal, yo se las distribuyo. Yo se las distribuyo. Entonces, tú hablas ahorita de la corona. No sé si ya el efecto llega aquí a Villajuárez. Y pides, mire, mándeme un surtido de cervezas, tres coronas, cinco modelos, diez mexicales, tral. Te pueden vender cincuenta y tantas cervezas diferentes. Y te las llevan a tu casa. Hace 30 años… Qué locura, man. Es creación de estombre. Hace 30 años, que estaba yo en Monterrey, la cervecería Cuauhtémoc tenía 22 marcas. 22 marcas. Y las probamos todas. Para saber qué pasaba, ¿no? Sí, porque inauguraron una cervecería con un restaurante que se llamaba Gambrinos, en la Colonia del Valle. Sí, sí, Gambrinos, de lo más elegante. Y la idea general era probarlas todas. A ver, ¿qué pasaba o qué? Nos echamos 22 cervezas. No me pregunte cómo salimos de ahí. No, pero es cómo entraron, no salieron a nadie, me interesa. Si no salías acostado, es que no fuiste a la fiesta. Pero podía usted probar toda la gama de la cervecería Cuauhtémoc. Ajá. Y Moctezuma. No, miento, era Cuauhtémoc. Todavía era Cuauhtémoc. La otra la vendió a ayeres. Sí, después. Después, después de eso. Bueno, la cervecería de Monterrey la compró la Geneken. Sí. Y la maneja una nieta del fundador de Geneken, que vive en Suiza la señora, más brillante que el abuelo. La está revolucionando. Que ya es decir, porque el abuelo fue brillantísimo. Pues esta señora da 20 de las malas, una mujer, más listo que el papá, que el abuelo. Y compró esta cervecería y anda por el mundo. No ha venido a México, está anunciada en cualquier momento, viene a México la mujer. Es la competencia fuerte que tiene la modelo realmente. La cervecería de la que compró la Ambauser, Ambauser, Ambuch, Ambuch. Y otras más, le van a ir dando todo. Es monstruoso lo que tiene, monstruoso lo que tiene. Las más grandes del mundo. Tal vez la más grande. La más grande. La más grande ya, porque han ido comprando agresivamente. Ahora ya es una empresa belga, ¿no? Es de Bélgica, la base brasileña con capital mexicano. Y lo de Estados Unidos, ¿no? Amgeus, Ambuch. No, no, originalmente no tiene nada que ver Estados Unidos. La cerveza Budweiser era la cara bonita de Amgeus. No, es europea totalmente. Pero no es la Budweiser, no era de ellos. No sé de quién sea la Budweiser, pero estos señores vienen de Bélgica y de Brasil hacia acá. Comprando todo. Han comprado, no sé de quién sea la Budweiser actualmente. Bueno, era de Amgeus en Estados Unidos. Amgeus. Y es solo emporios monstruosos, ¿no? Pero este señor, la brillantez del tipo, era un niño genio también. Teo, 18 años, abogado de Harvard, nada más, ¿no? Es muy complicado. Debe ser un joven muy brillante o debió haber sido… Este es muy brillante. Tiene que ser un intelecto brutal para poder recibirse de abogado en Harvard de 18 años. Ajá. Primero que te reciban. Le ronca, ¿no? Porque cualquiera dice, yo soy genio, bueno, ahora demuéstrame, ¿no? Entonces, te llegó con las credenciales. Ya en Brasil no había nada que hacer con él. Entonces, dijeron, viene para acá. Y ahí se estuvo tres años el tipo, ¿eh? Debe de ser… Bueno, sí. Salió de 18 años. La hizo en tres años, válgame. O sea, aparte adelantó. Pues si es que, te digo, la primaria se la aventó, el día que entró ya se la sabía, ¿no? Creo que este niño genio aprendió a leer a los dos años solo. Y de ahí para el real, ¿no? Y en la escuela no lo aguantaban porque contestaba con las preguntas, las contestaba con otras preguntas, ¿no? Poniendo el ridículo. Tal vez no tenía la capacidad del ridículo, sino yendo más lejos de la pregunta, ¿no? Sí, ponía a patinar a los maestros. A todos y eso le da un correjo a los maestros para otro. Bueno, entonces, esos son los niños genios. A mí me gustaría… Lo que pasa es que la Cámara de Diputados hoy quedó como la comidilla nacional. O sea, es noticia mundial. Lo que le fue a decir este hombre. Sí, porque el diputado con muy buen interés… No, no, no. Lo que le preguntan a todos los niños. Le dijo, ¿qué quieres ser de grande? Un bombero, mi abuelo. Dice, no quiero ser como ustedes. Y luego explico. No quiero ser diputado. No, no, preciso. Bolas, o sea. Dice, mucho gusto, se los está retirando, ¿no? No, pero aparte los diputados le aplaudieron. O sea, pues, ¿qué les quedaba? Sí, me va a decir, ahora sí es genio. Este güey sí sabe de qué estamos hechos, ¿no? Quiero ser senador, hubiera dicho, ¿no? Esos diputados. Me gustaría preguntarle a este muchacho tan brillante, con el tiempo que va a estudiar cosas de genética y eso dices, ¿no? Eso es lo que le gusta. ¿Por qué en el panorama maravilloso de la progresión humana se rompió el encanto cuando veníamos como primates evolucionando maravillosamente bien? ¿En qué momento perdimos la cola? ¿Te podrías pensar lo bien que estaría la humanidad si tuviéramos una cola larga? No para que no las pisaran. Bueno, en la Cámara de Diputados abundan, ¿eh? Lo que hay son cocodrilos los de la ciudad, ¿no? Pero fíjate la elegancia de una cola en nuestros tiempos. La utilidad. Nada más hay que ver las caricaturas de la Pantera Rosa, ¿no? Pues sí. Muy elegante. Muy elegante. Y el andar que tiene la Pantera Rosa es envidiable, la esbeltez. Fíjate, en la vida práctica, yo estaría agarrando ahorita el micrófono con mi cola y tendría las manos vueltas para tomar la Coca-Cola y las tortas que tú vas a traer. Son tortas de Benito, ¿no? Ah, perfecto. No hay duda. Entonces, que tenga un chile verde grande y el ojo de pesto. Eso ya sería… Esas vienen creo que numeradas. Esas ya son como el caviar, ¿no? Sí, es como cuando dicen, esta corcholata, ábrala porque tiene un premio. Cocina Gourmet. Ajá, las tortas de Benito que tienen pestañas, son denumeradas, casi hay que tomarles fotos y de colección, ¿no? ¿A quién le tocó? Edición Limitada. La última. Ah, caray. Es como una botella de vino, chatola, firro, chal, ¿no? Entonces, fíjate, en la vida práctica vas en el metro y en vez de andarte empujando te cuelgas de la cola y vas leyendo perfectamente bien o le vas arrimando material a la compañera de enfrente sin que estés ahí, que digan, no le tenías que hacer culpa a las frenadas ni nada, ¿no? Los novios en vez de andar haciendo ridículos iban agarrados de la cola, le regalas a tu novia adornos para la cola que pueden ser brillantes, pulseras enroscadas. Realmente perdimos mucho al perder la cola, ¿eh? Bueno, este, lo que ha descubierto la ciencia o lo que se presupone es que más allá de la familiaridad que tenemos evolutivamente con los simios, también la tenemos con otro tipo de especies que son, no llegan a ser simiescas como los lemures, ¿no? Que ellos sí utilizan su cola a la vez que usan las manos para otra cosa, ¿no? No, es solo más parecido a los hombres. Así es. Y ellos están en una isla de Madagascar, es una especie maravillosa, son cuatro tipos de lemures que hay, ¿no? ¿Es lemures o lemures? ¿Tú estás lemures? ¿Dónde está el acento? Con acento en la E. ¿Dónde está el acento? En la E primera, es una palabra grave, ¿no? Lemur. Lemur. Ese es el ejemplo maravilloso con el intelecto y esas colas. ¿Tú te puedes imaginar una cadena de colas? Qué impresionante, ¿no? Entonces, sí podrías decirle a una niña, en esa cola sí me dejo horcar, ¿no? O me formo, ¿no? O si tienes cola que te pisen, pues resguárdalas. Imagínate los elementos de adorno, si hay para las orejas, para los dedos. ¿Qué no venderían las obras, cómo se llaman los artesanales, para adornar la cola, no? Un presente para tu cola. Perdería el significado psicalíptico que tiene la palabra actualmente cuando te diriges a la cola de los demás, ¿no? En el caso mío sería una locura, yo no tengo nada que me pisen. Me encantaría tener algo que… pero no tengo ni en qué apoyarme. Cualquier superficie para mí es dura. Con una cola la entraría enrollada y estaría en mi propia colección. Sería fantástico. Imagínate para bañarte, que siempre estás viendo donde te agarras y te resbalas en los hoteles. Agarrabas tu cola de ahí, maravillosamente bien. Para agarrar las regadoras de león con la cola, qué maravilla, ¿no? Para rascarte, no tendrías fría. Realmente pudo un atraso, ahí se equivocó el diseñador universal al habernos perdido la cola. Yo espero que en la siguiente evolución… Ya de eso ya hace varios millones de años, señor. Pues no es nada, si la vida en la Tierra tiene 3.500 millones de las primeras bacterias, en una evolución de 200.000 años no es nada, ¿no? Y de un millón de años para atrás tampoco. No todos evolucionamos igual, ya le digo, en la Cámara de Diputados hay mucha gente… Algunos que están sin evolucionar y sin embargo tienen cola y la tienen muy sucia, por cierto, ¿no? Entonces, sí, estaríamos bien, ¿no? Darwin estaría fascinado. Pues sí, yo, pero como nadie me encuentra la respuesta… Dice Beto que vamos a un corte porque ya estamos muy prosaicos. ¿Por la cola? ¿Por la cola? Será?